Cada día que he pasado Te quieren enseñar A tener respeto a esta puta sociedad Cada día que pasa Te quieren enseñar A tener respeto Al servicio militar Yo no quiero ir a la mili Porque te enseñan a matar Y luego si hay guerra El rey es un refugio nuclear Cuando era pequeñito Me cagaba en la montaña Y ahora que soy mayorcito Me cago en el rey de España Esto es todos los cojones De estas poblaciones No hay más que policía Jodiendo todo el día Son como pirañas Están en todas partes Jodiendo a quién Se les ponen Por delante Por delante Y en las calles De todas las ciudades La policía Tortura y asesina Mientras el rey Se queda sentado Viendo el telediario Cuando era pequeñito Me cagaba en la montaña Y ahora que soy mayorcito Me cago en el rey de España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!